Más tarde. Bueno, ahora Susana y Nico Repeto juntos para socios. Qué linda. Qué ramilletes de argentinos se encontraron. ¿Se ven seguidos? ¿Están aquí? Estoy desradicado. No, con ella nos hemos entrado. La fuimos a ver al teatro. La última función, levanto la cabeza así distraída y veo el pelo de ella y digo ¡Pero Nico, no es de ruta! No podía creer, no podía creer. Es la última función que hicimos en el Enjoy. Nico, ¿cómo la viste a Susana? Impresionante está. Y Susana la viste como es. Mirá que ella no creía mucho en la temporada, en invierno. No, porque tenía miedo. Ellos saben bien. Pero si a Vale me dijo que vos sabías que iba a ser un éxito. ¿Cómo voy a saber? Si no soy bruja, no soy. No, la bola no la tengo. No, ¿cómo voy a saber? Al contrario, yo siempre tengo miedo. No creas que soy tan canchera. Tengo miedo, empiezo a hacerlo. Ay, no, ahí me dicen, no vienen, ay, ¿qué hago? Mirá, no puedo. Y más que encima habían dicho, mejor no hablemos. Dejémoslo ahí. No hablemos. Dejémoslo ahí. Dejémoslo. No, no, no. Me va, viene, me va, viene. Le tapaste la boca igual. Sí, por suerte, pero sin contestar. Yo no contesto. Como una señora. Yo soy muy... A mí me gusta estar alegre. A mí me gusta las peleas, ¿viste? Una Susana que dice que la retiró el juicio contra Rial porque ella no quiere pelear. Sí, le escapa. Pero me gusta, Susana, me sigue siendo... Está divina. Me enamora. Y verlo a Nicolás, repito que la verdad... Qué bien que está. Qué pelo. La estrella del... Qué pelo. Qué bien que está. Sí, inolvidable. De la gente. Sí, inolvidable. Al mediodía. Y habíamos hecho algo. Alguna maldad. Alguna maldad. Sí, yo me acuerdo. Le hicieron pelota, no. Fue a un evento y toda la noche me miró y me fui a acercar y bueno. Y te las tiró. Y me dijo que le había dolido, pero bueno. ¿Se acuerdan que había hecho... Sí, sí, con una chica en un móvil. Con una chica en un móvil. Una cosa medio machista. Pero bueno, ya pasó igual eso. Pasó, pasó, pasó. ¿Qué pasó, Wally?